¿Y qué preguntas aquí tenemos de las personas? Sí, aquí Patricia Hernández, saludos desde la Ciudad de México. Patricia. Patricia Hernández. Y Alicia te pregunta que ella tiene también insuficiencia renal, que si podría hacer el mismo tratamiento y cómo podría recibir una consulta. Claro que sí, miren, a todas las personas, a lo mejor está medio informal aquí la situación. Yo quería grabarlo ahorita en el consultorio, pero como me acabo de encontrar la señora, dije, bueno, creo que es momento, creo que el momento adecuado es el que nosotros, el que cada quien escoge para hacer de ese momento maravilloso. Entonces, ¿qué pasó con ese paciente? Así como ellos hay muchos testimonios también que los pueden ver y escuchar en la página de YouTube. Aparece como Vida y Naturismo, Janet Ramírez. Y ¿qué le estuvimos manejando? También lo mencionamos en la radio. Estos jugos maravillosos que en conjunto hacen que los riñones funcionen mejor, porque vamos a tener diuréticos, desinflamatorios. Recordemos que los riñones producen tres hormonas y una de ellas se llama también renina. Y la renina es la reguladora también de la presión arterial. Entonces, cuando ya regulamos esta hormona a nivel renal, ya nos estamos yendo al punto clave, al punto directo. Entonces, con esto vamos a tener un buen resultado. El jugo es zanahoria en el extractor. Zanahoria, le vamos a poner apio, unas dos ramas de apio con todo en sus hojitas. Le vamos a agregar chayote, un medio chayote, jícama. Es así de preferencia, aunque si está grandota no importa, todo en el extractor. Y pepino, pepino y manzana. Entonces, lleva zanahoria, apio, chayote, jícama y pepino. Se pone este jugo en el extractor y hay que tomárselo diario. Él también, y como muchas personas también de tema de insuficiencia renal, a veces se arrojan proteína en la orina, donde se ve espumosa. Bueno, pues ya ha mejorado bastante ya con todo el tratamiento naturista. También, las hierbas suecas no pueden faltar. Estas hierbas suecas que manejamos ya con unas plantas que se le agregaron, están mucho más, bueno, siempre han estado completas, pero son muy sumamente efectivas, donde nos ayuda mucho a desintoxicar nuestro hígado. Vean todas las funciones que realiza el hígado. Hay muchos libros, está el de Andreas Moritz, que es la limpieza hepática de la vesícula. Y ahí nos dice específicamente cómo el hígado se relaciona con todo, con todo, todo, todo el organismo, y que eso genera un parteaguas entre una toxicidad en el cuerpo o una desintoxicación. Entonces, ese es punto clave. María Mercedes Quintero. Buenas tardes, doctora. ¿Me puedes dar una información de cómo combatir el rematoide? En tema de artritis reumatoide, que precisamente están todas las articulaciones muy inflamadas, hay mucho dolor, hay que tomar la cúrcuma. La cúrcuma, la cúrcuma licuada con piña, con fresa y un centímetro de jengibre. Cúrcuma, piña y un centímetro de jengibre. Y la fresa. Entonces, se licúa todo esto muy bien, 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 y tómeselo, por lo menos un litro diario. Recuerden que las frutas tienen fructosa y no afecta en ningún aspecto a las personas que tienen diabetes. Va la fibra. La fibra va también a compensar esa administración de glucosa internamente. Y tenemos también las hierbas suecas que se pueden aplicar externamente. Ayuda mucho a desinflamar. Si está muy inflamada, agarre la papa, la rebana, le pone hierbas suecas. O también la col, la col, la morada, la de soja, la pone en el congelador. Ya que está congeladita, se va a hacer como un cristalito. Y ya de ahí se la coloca en la zona que tenga más dolor. Le va a agregar un poco de hierbas suecas y ya con eso se la deja, se la fija con una venda y se la deja toda la noche. Esto va a tener mucha diferencia. Tenemos también tabletas para desinflamar, que son de pura planta medicinal. La chía, la linaza, también los omegas actúan para desinflamar. En agua de limón, agua de jamaica, unas dos o tres cucharadas de chía. De hecho, cuatro cucharadas de linaza o chía, previamente remojadas y molidas, actúan, no podemos decir marcas, pero como un desinflamatorio importante. Entonces, ¿por qué? Porque actúa directamente sobre la inhibición inflamatoria. Max Delgado. Hola, doctora. Max Delgado, qué gusto escucharlo. Hola, doctora. Mi esposa tuvo el COVID, quedó con las siguientes molestias. Dolor de cabeza, dolor de columna, de huesos y los talones insomnio. Gracias por su ayuda. Dolor de cabeza. Para el dolor de cabeza, que le hagan un tecito de canela con jengibre. Lleva medio litro de agua, canela, jengibre, que es como si tomáramos una aspirina, por así decirlo, porque su efecto es vasodilatador y anticoagulante también. También agréguele un diente de ajo al tecito, canela, jengibre, un diente de ajo. Yo le pondría cáscara de piña. Me encanta el té de cáscara de piña. Entonces, un pedacito de cáscara de piña, lo pone a hervir, puede ser un litro sin problema. Cantidades, ustedes las manejan. Lo hermoso de herbolaria es que no hay una sobredosis mortal. O sea, no pasa nada de que sepa un poco más concentrado y listo. Minerva Zamora. Ese es para el dolor de cabeza. Y cuando hay mucho dolor de cabeza, poner una toalla fría en la cabeza, meter los pies en agua fría, también punto clave, y las hierbas suecas. Y también, miren, aquí, supongamos, vamos a ver acá. Aquí está el... Vamos a hacerlo práctico. Miren, aquí está el cuello. Y aquí vamos a tener lo que es las apófisis mastoides, que son los huesitos, que lo pueden buscar ahí en una imagen. Bueno, total que aquí, siguiendo la línea del occipital, toda esta línea aquí se acumula, si nosotros masajeamos en esta, es una curvatura. Si nosotros masajeamos en esta línea, vamos a inhibir mucho el tema del dolor y de la inflamación. De hecho, esos puntos los pueden encontrarse en internet. Y qué hay que hacer, ya que está aquí la cabeza, aquí está la línea del occipital, aquí están los huesitos, toda esta línea a dar masajito circular hacia afuera. Masajito circular hacia afuera y eso va a desinflamar. Pero ahí, ahí, en cuestión de tanto acupuntura, medicina china, hay desactivadores de dolor. Entonces, va a notar la persona como que va a desinflamar. Puede ser un poquito fuertecito para cortar esa parte, porque el dolor es energía. Entonces, a la hora de presionar un poco más, se corta y notamos ahí la diferencia. Eso. Traía otra cosa. Este... Insomnio. Insomnio. El Relax Plus, buenísimo. Ya usted, ya me imagino que ya lo conoce, es un producto de 250 mililitros, una cuchara de la mañana, dos en la noche y a dormir. Y en la noche, para todas las personas que tengan insomnio, porque es bien importante dormir. Es licuar una manzana con tres hojas de lechuga, un dientecito de ajo, el jugo de un limón. Se licúa todo esto en agua y listo, en la noche a dormir. Y ya no cenar tanto, no cenar tanto.